Hemos iniciado con la organización del foro, junto con la OCR en noviembre-diciembre del año pasado y empezó todo un ejercicio de alianzas muy interesante con SDSN, Make Sense, TPI, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la SEDATU y muchos otros actores. Y aportamos el conocimiento del sector académico hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero estamos muy interesados en aliarnos con otros sectores, específicamente con el sector gubernamental, con el sector empresarial, sociedad civil, Naciones Unidas. A partir de este momento y en conjugación con ONU Habitat, hemos creado una serie de foros, una serie de vertientes que nos van a dar una metodología para crear el futuro de las ciudades. También hemos estado trabajando para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo para impulsarlos y también para implementar este nuevo modelo de innovación y tecnología hacia las ciudades inteligentes. Es muy importante dar a conocer y involucrar la participación de los jóvenes en estos procesos. Si bien gran parte de la toma de decisión lo hacen las personas adultas, también los jóvenes tienen mucho que aportar y más en el ámbito subnacional, local y comunitario. Esto no es un evento aislado, es una serie de eventos y va a concluir también en una cumbre internacional en América Latina y el Caribe 2022. Desde la academia y desde la Universidad de Guadalajara nos sentimos muy honrados en poder participar también en el programa Rumbo a la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022 y que justamente los temas tratados en este foro son parte fundamental de lo que se va a tratar también en esta cumbre internacional del hábitat. Creo que el sentido de este foro, de poner el acento en los territorios y las ciudades como el continente en el cual se expresan las desigualdades pero también donde se forjan las oportunidades y poner la mirada en el actor comunitario creo que es una mirada muy interesante que da pie a un cambio precisamente de enfoque para hacer que los objetivos del desarrollo sostenible adquieran un profundo sentido de urgencia pero también una oportunidad real para transformar la realidad de nuestros sectores. La importancia de este foro es realmente muy grande para todas las universidades nosotros en el Tecnológico de Monterrey coordinamos en México junto con la Universidad Nacional Autónoma de México la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en la que están ya formando parte 84 universidades o centros de investigación en 25 estados de la República. Para mí es un gusto el poder estar en este foro de alianzas que verdaderamente esperamos genere cambios genere sinergias y nos permita avanzar con mucha mayor eficacia, con mucha mayor eficiencia y con mucha mayor potencia para el cumplimiento de la Agenda 2030. Nosotros desde Agenda 2030 estamos tratando de tener incidencia para generar vínculos y construir puentes que conecten soluciones sostenibles que den atención a los retos a nivel subnacional y diversificar aquellos recursos que puedan impulsar estas iniciativas. Sin duda la experiencia ha superado totalmente las expectativas desde la calidad de las personas que uno se encuentra la facilidad que es entablar y vincular proyectos, ideas y también talento y el valor de todos los espacios de intercambio. Vengo presentando la alianza para la salvaguardia del patrimonio natural y cultural del mundo maya. El Pacto Mundial está participando en el foro de alianzas con el propósito de compartir lo que hemos generado a través de una iniciativa que se llama Grupos de Trabajo Agenda 2030. Es el objetivo de este gran foro articular, articular entre diferentes actores, especialmente entre el sector público y el sector privado. En este sentido, la UNESCO está articulando, bueno, primero entre los diferentes gobiernos, gobierno federal, gobierno municipal, gobierno estatal, diferentes iniciativas a nivel de Yucatán y también estamos involucrando al sector privado para que participen a esa definición de la Agenda 2030 de la sostenibilidad, la sostenibilidad económica, medioambiental, social y también la sostenibilidad cultural. Este foro de alianzas México es una oportunidad para nosotros no solamente de comprender y conocer, pero también para complementar los esfuerzos de los demás socios y aliados que tenemos. Es un esfuerzo común y es un reto para que nosotros aceleramos el trabajo hacia el fin de lograr los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030. Muchas gracias. Siendo el día de hoy, viernes 18 de marzo, doy por clausurado formalmente este foro de alianzas México. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias.